¡Suscríbete al canal! Primera de Samuel capítulo 17 versículo 26 Yo voy a hablarles a ustedes por un momento de lo que es el espíritu de estrechez Dice aquí la palabra de Dios Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel porque ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciere Y oyéndole hablar Eliada su hermano mayor Con aquellos hombres se encendió en ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Y apartándose de él hacia otros Digan otros Preguntó de igual manera Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre En el nombre de Jesús No permitas Que mi fe Sea escasa Amén Dale un aplauso al Señor Vamos a dárselo fuerte Puedes sentarte un momento El diccionario Describe la palabra éxito Como el logro de un objetivo o propósito Por lo tanto si hay alguno en Cristo ¿Hay alguno en Cristo aquí? Hombre no ¿Qué pasa? Están durmiendo Yo vengo de Ecuador De un estadio donde la gente ¡Aaah! Aquí va de nuevo ¿Hay alguno en Cristo aquí? ¡Aaah! Por tanto si alguno está en Cristo La definición de éxito No debe ser alcanzar un logro o un objetivo Debe ser alcanzar el propósito de Dios en esta tierra ¿Alguien debió decir amén allí? En Filipenses capítulo 3 versículo 12 Pablo dice Yo persevero Yo prosigo Yo lucho en mi vida Por ver si logro asir La palabra asir quiere decir Tomar, atrapar, empuñar, aferrar o afianzar Aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús Ese es el éxito Que tú logres hacer aquello por lo cual Dios te salvó ¿Sí o no? Por eso es que éxito dentro del contexto espiritual no tiene que ver con dinero Aunque no quita que tengas dinero No tiene que ver con felicidad No tiene que ver con un montón de cosas que el hombre secular llama éxito No tiene que ver con fama o propiedades o familia o cantidad de amigos o fortuna Tiene que ver más bien con hacer la voluntad de Dios Porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma Alguien debió decir amén allí Y Pablo luchó por esto en el versículo 14 de ese texto en Filipenses 3 Dice yo prosigo a la meta del supremo llamamiento Él vivía luchando para alcanzar ese máximo potencial que Dios había puesto en él Y en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 Pablo antes de partir revela que lo alcanzó Miren esto, esta es la despedida del apóstol Esta es la despedida del gran hombre de Dios Que luchó toda su vida por asir aquello para lo cual fue asido Mira lo que dice, segunda de Timoteo 4 versículo 6 Dice la palabra porque yo ya estoy listo para ser sacrificado En buen español goodbye baby Y el tiempo de mi partida está cercano Pero mira como este hombre está hablando de la muerte Ustedes han visto los cristianos que están friqueados por la muerte Este no, este está relax ¿Por qué? Porque él obtuvo el propósito por el cual nació Por eso dice el tiempo de mi partida está cercano Yo he peleado la buena batalla Yo he acabado la carrera Yo he guardado la fe Por lo demás me queda guardada la corona de la vida Porque yo corrí, triunfé Yo luché y gané Yo he bregado y he optado ¿Alguien está entendiendo? Todo lo que tú tienes aquí son castillos de arena Y un día va a venir la marea y se los va a llevar Pero esos castillos de arena Si lo utilizaste bien Van a ser traducidos en castillos en los cielos ¿Alguien está entendiendo eso? Por lo tanto tú tienes que entender bien lo que es éxito Porque yo voy a hablar en esta noche De lo que es un espíritu anti éxito De lo que es el espíritu de estrechez De lo que es el espíritu en contra De un triunfo por el pueblo de Dios En el texto David Entiende que su propósito iba mucho más allá De ser el cuidador de unas pocas ovejas en el desierto Él lo entendía Ya Dios se lo había revelado Si usted fue llamado a cuidar unas pocas ovejas en el desierto Y usted está cuidando unas pocas ovejas en el desierto Gócese mi hermano porque encontró su objetivo Pero si usted sabe que Dios tiene más para usted Va a llegar el momento en que Dios te va a empujar A avanzar hacia adelante Dile que está a tu lado Dios tiene más Díselo Dios tiene más Dios tiene más Yo he venido a decirte si Dios tiene más para ti Ya viene el momento donde vas a tener que empujar Para obtener Y David lo sabía David sabía Que Dios no lo había llamado a matar perros Ni leones Ni oso Dios lo había llamado a ser rey de Israel A destruir reinos para la gloria de Dios Y a todo aquel Que Dios le dé un propósito mayor Le llega el momento Donde tiene que moverse Y echarle mano A ese propósito que Dios tiene para Tu oportunidad va a venir Si Dios tiene algo más para ti Tu oportunidad va a venir Don't mess it up Cause it's gonna happen Tu oportunidad va a venir Si Dios tiene algo más Tu oportunidad va a venir Pero junto con tu oportunidad Dale un corazón que a tu lado Junto con tu oportunidad Escúpelo si tienes que escúpilo Díselo en el nombre de Jesús Es más Un espíritu De estrechez Un espíritu que te dice No, 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 no Usted se queda En lo chirriquitico Usted se queda En lo poco Y ese espíritu Se manifestó En Eliab Y Eliab Oyó hablar A David Cuando David decía Hey Yo voy a tumbar Ese filisteo Y Eliab Sabía Que tumbar ese filisteo Era avanzar En el reino Y Eliab Se llenó de ira Y vino donde David Y le dijo Tú eres un vanidoso Tú eres un sinvergüenza Tú eres una persona Llena de problemas En el corazón ¿Por qué? Porque él quería avanzar Y yo te voy a decir En el nombre de Jesús Hay gente que odia Detesta tu prosperidad Pero usted tiene que estar Bien claro Que su bendición Viene del cielo Y si el hombre No te la dio El hombre No te la quita Aleluya 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 Ese es el espíritu De estrechez Eliab vino Le dijo ¿Qué le pasa a usted? Sinvergüenza Usted está supuesto Quedarse con las pocas Ovejitas del desierto No estar soñando Con pajarito preñado ¿Qué le pasa? A sí mismo viene Un espíritu Cada vez que tú Quieres prosperar En tu negocio Cada vez que tú Quieres avanzar En tu ministerio Cada vez que tú Quieres ver tu familia Echar adelante Cada vez que tú Quieres prosperar En tu vida Hay un espíritu Que viene y dice Tu corazón está mal Pero si Dios Te lo dio Aunque el diablo Grite que está mal Usted le echa mano Y usted avanza En el nombre de Jesús Tú eres padre Y tú no quieres Que tus hijos No lleguen a nada Que te hace pensar Que siendo tú Un padre malo Y quieres lo mejor Para tus hijos El padre Que esté en los cielos Que es el único bueno No quiere bendecirte a ti Prosperarte a ti Sanarte a ti Darte un negocio Hacerte millonario Pero ese espíritu De estrechez Ese espíritu De anti éxito Ese espíritu Que te ordena Y te villaniza Y te demoniza Porque tú quieres Ver un matrimonio Próspero Y una casa Próspera Y tus hijos Ser prosperados Y tú quieres Que tu hijo Sea un político Importante Y tú quieres Que tu hija Sea una abogada Importante Y tú quieres Que sea un predicador Importante Y tú quieres Que sean gente De bien Ese espíritu Te dice Estás mal Cómo vencemos Ese espíritu De estrechez David lo demuestra Porque el objetivo De David Era tumbar Ese gigante Y él no se dejó Vencer De ese espíritu Que decía No lo hagas Por lo tanto Hay varias cosas Que debes observar Número uno No te condenes David dijo ¿Qué he hecho Yo ahora? En otras palabras Yo no he hecho Nada malo Todo lo que yo he querido Es echar para adelante Todo lo que yo he querido Es llegar a un objetivo Cumplir con un propósito Y David sabía Que eso no estaba mal Y hasta que tú No entiendas Que el dinero No es la raíz De todos los males El amor al dinero Lo es Usted tiene Que no amarlo Pero téngalo En el nombre De Jesús No te condenes No te sientas Una persona Indigna De tenerlo Lo segundo Que vemos En David Que es importante Cambia De grupo Ay el pastor Dijo que cambiáramos De células If you take that Do it Y si tú me estás mirando Y tú estás en una De esas iglesias Que cada vez Que te compro Un par de zapatos Te miran mal Vete de ahí Lárgate Cambia de grupo David hizo así Dijo Espérate Espérate Save the drama For your mama Yo me voy Para este grupo Que está aquí Y usted tiene que Rodearse de gente Que quiere prosperar De gente Que quiere avanzar De gente Que quiere unción De gente Que quiere milagro De gente Que quiere bendición No, 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 no ¿Hay alguno aquí Que quiere echar para adelante? I want to hang out with you Porque cuando tú andas con sabio Sabio eres La tercera cosa es Alimenta tus sueños En el versículo 26 David dijo ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que le van a dar? Al que vence el gigante ¿Tú sabes lo que David andaba haciendo? Buscando un motivo Por el cual va a tallar Buscando un motivo Para soñar Y cuando le dijeron a David ¿Que qué le van a dar? Aquella muchachona Que está allá Así porque David No era tan santurrón Mira Aquella chica Que está allá Digo Pero esa vieja No es su abuelita La que está atrás Y David hizo así Ay mamacita Ay que pedra Yo voy a dar Mamacita siéntate Y bebe una limonada Que yo voy a matar Ese afrentoso Y tú tienes que buscar Una motivación Por la cual soñar Tú tienes que buscar Un sueño Que tú digas Men Ese sueño vale la pena Yo levantarme A las 5 de la mañana A orar Eso vale la pena Vale la pena ¿Si o no? La cuarta cosa No permitas engaños De repente Saúl viene Y le pone la armadura De Saúl Y le dice Con esto tú vas a vencer Y eso mismo Lo que hacen mucha gente Mucha gente te dice Mira tú tienes Para tú vencer Para tú avanzar Para tú echar adelante De las pocas ovejas Al reino Lo que tú necesitas Es esto 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 Pasan cuatro horas Y esto Y esto Y esto Clave 586 Clave 586 Y David dijo Un momento Yo no sé usar una armadura Pero yo sí sé pichar una piedra En otras palabras Para avanzar Ya tú tienes Dentro de ti Todo lo que tú necesitas Para lograrlo ¿Sabes cómo yo empecé? Con A Con A ¿Sabes con qué? Función Visión Llamado Fe Oración Confianza en Dios Pero la quinta cosa Y lo último Que David hace Para derrotar Ese espíritu De estrechez Que lo quería mantener En las pocas ovejas Del desierto Y no en el camino Al imperio Recuerda Es de tú Es de tú Estar Dándole atención A los argumentos Anormales De la gente Envidiosa Y que está Bajo ese efecto Espiritual Lo que tú tienes Que hacer Es recordar Las promesas Y las proezas Que Dios Ha hecho En tu vida No te olvides Dios Tiene un plan Para tu vida Emma Ponte de pie Y dale un grito De gloria Al Señor Yo me paro Delante de ti En este día Te voy a decir Algo que ofende A mucha gente Y por eso Me encanta decirlo A mí me encanta Ofender a la gente Me encanta Porque Jesús Lo hacía Jesús era una piedra De ofensa Y de tropiezo De este lugar Tú tienes que salir O inspirado O descalentado Una de las dos Es como el tipo Que llegó Al restaurante cubano Y dijo Tienen pato salvaje Dice No pero tenemos Una gallina Si quieres Te la lebrecamos Y te la servimos Entonces yo quiero Alebrecarte Yo quiero que tú Salgas descalentado De aquí O inspirado Una de las dos Pero no me vaya a salir Porque ahí sí Que estamos mal No pasó nada Si yo tengo que pausar Para decirte algo La verdad La verdad te hace libre Y estas verdades Que a veces Dios Me da para poner Delante de ti Tienen que causar Liberación De ese espíritu Tú te sientes mal Cada vez que oras Y le pides a Dios Por una bendición Pero todo milagro Sucedió Porque la gente Tuvo La suficiente fe De creer Que no era vanidad Lo que pedían El que no quiere mejorar No quiere sanar El que no quiere prosperar No puede ser bendecido Y lo que el enemigo hace Es que te detienen Tu camino A mayores cosas Y por eso tu negocio Se estanca Y por eso Se estanca tu vida Se estanca tu familia Se estanca tu crecimiento espiritual Y no puedes avanzar Porque ese espíritu Te dice No lo mereces Pues yo te digo A ti hoy Si lo mereces The devil is a liar El diablo es un mentiroso Si lo mereces Yo dije 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 Si lo mereces David le dio media vuelta David le dijo Esto es mero hablar David dijo No te voy a hacer caso Yo voy a hacer aquello Que Dios ha puesto por delante Para que yo avance Hoy en día tenemos Un montón de gente Que se goza Manteniéndote abajo Echándote tierra Algunos de ustedes Han cometido errores Y no lo quieren Dejar levantar Algunos de ustedes Están en bancarrota Y ellos te dicen Que fue porque hicieron Algo malo Algunos de ustedes Han tenido problemas En su familia Y ellos te acusan Por eso Jesús Nunca Dijo Que Lázaro Murió Por sinvergüenza Ni que la mujer Del flujo De sangre Lo tenía Simplemente Porque estaba Maldita Saben una de las cosas Que yo más detesto Las profecías Que amargan La vida de la gente Y la iglesia Está llena De profetas Que son Probetas Todo el que siempre Ve un defecto En ti Te dice Yo veo Yo veo Una paloma Haciéndose En tu techo Y eso significa ¿Estás brindando A mi hermano? Nunca Jesús Condenó Nunca acusó Pero siempre Sanó Y siempre Bendijo Y siempre Levantó Y donde había Escasez Él multiplicó Y donde había Pecado Él no Condenó Y donde había Muerte Él resucitó Y donde había Enfermedad Él sanó Y donde había Falta de dirección Él dio palabra Porque Jesús Es un sanador